Venga, venga, lleve su televisor, su plancha, tenemos la antena, tenemos el dron para su tiktok, venga, venga, venga que estamos por aquí cerquita de su casa, venga, venga. Que nota soy, diadeles me vine por este lugar, con tanto cargamento y nadie me compra nada, tenemos el dron, hasta los monstans que se me comen, venga, venga, pero que bruto que soy, porque no pensé antes, tengo que usar este tatuaje que tengo, lleve su televisor, claro con este tatuaje voy a obligar a la gente a comprar, que nota soy, voy a decir que soy los tirones, con tanto, claro que si, y si no me quieren comprar, tenemos el dron, vacunando, así me van a comprar toditito, venga, venga, voy a empezar en esa casa ya, por la gordita voy a empezar, pero que bruto que soy, funciona porque funciona, lo pensé antes, venga, venga, tengo que usar este tatuaje que tengo, claro con este tatuaje voy a obligar a la gente a comprar, voy a decir que soy los tirones, mire, ando vendiendo estos de buena marca, si no me quieren comprar, si yo me han dicho, no me quieren comprar, no me quiero esas planchas, de todo tengo, no me quiero esas cochinadas, si yo tengo que usar, así me lo sea carente, pero que bruto, ya voy a ver como esto, estoy diciendo que no quiero, lo pensé antes, no me quiero 그것as, no me voy a Law CLARCO, claro con este tatuaje que va a estudiar, obligar a la gente a comprar, venga, cochinadas ahí, claro que si, Buena marca, revisor, la plancha, esto es un tatuaje de los tiguerones Voy a empezar a ensacar No revelan lo que acarante en mi casa Señor ayúdeme, quiero vender, así no comprando algo Sáqueme toda la plata que tiene ¿Por qué? No quiero, sáqueme, no quiero, sáqueme Venga, venga, ¿vá a comprar? No, le estoy diciendo Bueno, se va a repartir Claro, con este tatuaje voy a obligar Buena Venga, cochinada Sabía que iba a ser de buena marca Tenemos ese teléfono Miren para el aguditito Apúrese o pongo la plancha bomba Hasta allá, por la gorda Madre bendita ¿Quién está tú? De ahí no comprando algo Así que vaya, no quiero, sábe que hace Venga, 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 venga No, 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 por favor Obligar a la gente a comprar Venga, venga Ah, ¿no conocen? No, funciona Miren para el aguditito Ahora sí voy a vivir Pongo la plancha bomba Madre bendita Así que vaya, rápido Que no quiero, sábe que hace Ya, ya, ya Traiga, oí, tú Es que me salvé Ya vuelvo otro día Para pegar Y ahora voy a llamar a la policía No, 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 no Vengan a hacer esa policía No me ayudan nada Ah, no, pues no No, 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 no Militares Dios mío, tú qué Miren para el aguditito ¿Será bueno? Sí, 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 me jodí 12 segundos después Ya viene, ya viene esa militar No ha sido como la policía 9 y 11 Uno se está llamando a las 9 Y está llegando a las 12 Y ahora voy a llamar a la policía Coronel Pero Venga Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Qué bueno? Ah, no, no Se había salido una señora cortota Ya se cambió No Mira para tu ¿Qué ha pasado? Mira, un señor llegó aquí Y me lleva todita la plata Nada, no tengo No le creo Pero cuénteme ¿Cómo eres ese señor? Pero era feicísimo Feicísimo Usted no va a creer Pero usted viendo Se va a espantar Y tenía un tatuaje aquí Gran borde Así de tigre ¿Un tigre? Sí Él es uno de los más buscados Pero cuénteme ¿Por dónde se fue Para detenerlo? Por acá se fue Pero ayúdenle Porque yo no quiero Que haga daño más A las personas aquí Aquí, aquí Déjame Yo me cargo de él Pero yo no debo quedar aquí Porque Ponte que necesite un tanque Y yo le reviento a él No, no lo tengo No Pero ahora feicísimo No, 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 no No me quiero Olvidar ¿Qué ha pasado? Lleva su televisor Su antena Sus audífonos ¿Ah? Ey, señorita Mire, ando vendiendo Baratito el exdoméstico De buena marca De tenerlo No, no quiero Yo si tengo todo eso en mi casa No se llama Ayúdenme comprando Quiero ir a mi casita Ya quiero acabar de vender Ey, cómprime No quiero Si tengo todo eso en mi casa Y vaya a bañar tanto Que recorre y suda Pesa Hacia mal Ayúdenme comprando Vaya a lavárselos bien Esa pesta huanchaca ¿Que no me voy a comprar? No Y todavía me dice que soy el yondo Mira quién soy yo Para que tú sepas ¿Y es quién es? Un león Pues Soy de los tiguerones Por favor, no me robes No me robes Haga todo lo que quieras conmigo Pero no me haga daño Dios mío Señor Faraday ¿Serio? Pero ahora me dice que haga todo lo que tú quieras Lo vi Ay, está ese feísimo que me dijo esa gorda Pero de mí no se me va a escapar Soy sapo Y me gustan las papadas Haga lo que quiera conmigo Pero no con mi cartera No, no, no No se asusten No se asusten Yo solo estoy vendiendo mis cositas Me parece que este chico sea muy triste No le creo Auxilio, ayúdenme No, no, no Alta ahí Por favor, todo lo que tiene baja al piso Al piso Al piso Vamos a empezar a hacer daño No, no, no Yo no estoy haciendo daño Alta ahí Alta ahí Manos arriba Abajo el calzón No tanto, pero poquito Ya, ya, ya Ahora sí Venga, acompáñame ¿A dónde? Ven, sígueme Deja eso ahí Deja eso ahí No Ya, ya, ya Sigue rápido Sigue ahí Sigue Ya, ya, ya Ahora sí Siéntate ahí Eso Ah, con que tú eres uno de los grupos de los tiguerones ¿Tiguerones? No, 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 no Yo soy una persona humilde y pobre Humilde y todavía extorsionada a esas personas Y con ese tatuaje todavía Tú sabes muy bien que está prohibido tener ese tatuaje Todos los que tengan ese tatuaje van detenidos y a pagar con la justicia No, 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 no Disculpe, disculpe Yo ahorita mismo voy a sacar ese tatuaje Pero no me hagan nada, ya A ver, sájate Sájate Si no puedes del tatuaje, sájate todo el brazo Rápido ¿El brazo? Sájate No, 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 yo no puedo quedar sin brazo No, no, no Ah, porque no vas a sacarte, ah Yo te voy a llevar a castigar con los demás generales Vamos ahí No, 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 espera Esos son bravicicios No, no, no Me lleven, no sea malo Mire, mire, mire Arreglemos, arreglemos Arreglemos Ah, tú bien, me quieres sobornar No, no Arreglemos, arreglemos, mire, pero A ver, a ver, ¿cómo piensa arreglar usted? No arreglemos solo con la boca vacía, sino con plata No, pero Para, esconde, esconde Allá viene, está mal lleno No, no Esos no son personas Son espantapájaros No se hace A ver, a ver A ver, ¿con cuánto estamos hablando? ¿Con cuánto? ¿Es mi saudita? Ah, el saudita, yo tengo 20 de ellos No, no, no Es sin interés Ya, 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 ya Esconde, esconde, esconde ¿Qué es? Puede estar alguien viendo Mira, mira, aquí le pongo a magia No, 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 ahí puede Ahí, ahí, a magia Disimula, disimula Pongo ahí la gorra Ahí, está bien Ya, ya, pues déjeme Ya, muy bien Pero, te voy a hacer tatuajes Si no, si te vuelvo a encontrar con tatuajes No responde Sí, sí Ahorita, ahorita me voy a pasar Mauricio Chau, chau, chau Ay, estos tiguerones Madre santita Pero no puedo creer Que ese militar ha sido Otro mañoso Pero ahora sí va a haber Porque de mis manos No se van a librar Ahora sí Ya tengo platita Para pasar este 14 de febrero Me parece que este chico Se ve muy listo Esto de aquí Va a ser para mi mosita Este de acá Va a ser para el motelazo Y la chelita Estoy hecho Para este 14 de febrero Uh-oh Presta Este es mi dinero Aquí no quiero Está todavía mañoso Haciendo parte Del señor aquí Ahora sí vas a ver Espérale, señor Respeta Yo soy la autoridad Autoridad, todavía ¿Quién autoridad? No va a estar nada aquí Ya te me vas Yo también soy uno de los lobos De los lobos De los tigrinos Todos Yo soy el dinero Ya me quiero Ya te me vas Ya